Música Tú me enseñaste en la vida que todo es duro y diferente Que todo lo sacrificado tiene su premio bien ganado Pues tú, tú me enseñaste a mí el valor en tiempos de dolor En mí, son los recuerdos de él, tus consejos de un padre ejemplar Papá, mi gran papá, mi amado papá Eres tú, mi sol guía De mis pasos siguiendo tu andar Música Tú me dijiste un día querido hijo no te olvides De todo un legado es fruto, un esfuerzo que te estoy dejando Fue tú, tu gran consejo en mí Fortaleza sublime y verdad En mí, y de la ausencia de mí Tus recuerdos que en mí vivirán Papá, mi gran papá Mi amado papá Eres tú, mi sol guía De mis pasos siguiendo tu andar Música 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 Música